¡Ey! ¿Qué pasa este olería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Volta Y vamos a continuar, seguimos aquí en el torneo de Nueva York Y vamos a por las semifinales, si no me equivoco, de este torneo Ganamos al Liverpool, ganamos al Borussia Dortmund Estamos en las semifinales contra el Manchester City Bueno, del 9-8 pasamos al 3-1 Espero que en este partido consigamos un resultado más parecido al 3-1 Que al 9-8, la verdad, porque el 9-8 ese fue una locura Con ese gol de Joe Gómez en el último segundo Después marcando el gol de oro, ¿no? Para acabar ganando un partido Fue una locura Espero un partido más parecido al 3-1 Y es que nos conviene un partido más parecido al 3-1, la verdad Vamos a enfrentarnos al Manchester City, no sé qué jugadores aparecerán Zinchenko y Fernandeño, dos jugadores defensivos Mira, no me lo esperaba No, para nada Vamos con Madrid-Chihazar Y nos enfrentamos otra vez a dos jugadores defensivos Es que yo no sé si esto el juego lo ha hecho a propósito Pero tienen toda la pinta No es casualidad que contra el Liverpool toquen dos jugadores defensivos Contra todo el mundo jugadores defensivos Y contra el City dos jugadores defensivos Es que esto no es casualidad Esto no es casualidad para nada Bueno, vamos a ir con la calma, ¿vale? A ver qué se puede hacer Eh, me han llamado, eh Vale No sé dónde estaba Vale, aquí está la jugada Estábamos atacando con Hazard Hazard que ha fallado Ojo, vamos a ver si podemos Terminar esta jugada en gol No Modric, Modric, cómo te lo ha jugado Hazard, ese paso atrás Ha sobrado completamente Vale, bueno Por lo menos Por lo menos No perdemos el Bueno, no tenemos una contra ¿Vale? Por lo menos Algo es algo Falta clara de Zinchenko Bueno, atacamos nosotros ahora Vamos a ver qué podemos hacer ¿Ha abrigado de nuevo? ¿Ha abrigado de nuevo? Claro que sí Para Zinchenko Para Zinchenko Porque es un jugador defensivo Qué bien, ¿no? Sí Sí Jugador defensivo Fernandinho Zinchenko Luka Modric Que se la come Vamos a tocar para Hazard Y vamos otra vez con calma A ver Modric Mira al pasillo Mira al pasillo Mira al pasillo No me la para Zinchenko Y marcamos el primero Vale, bien Bien Vamos a por más Vamos a por más Por lo menos Un segundo gol, ¿vale? Dos de ventaja Yo creo que Es lo ideal Ojo, Isi Ojo, Isi Ojo, Isi Que ataca Y gol de Ferrandinho Primera llegada de Manchester City Gol ¿Qué querés que te diga? Pues mal Mal Evidentemente mal A ver Toma, Modric A ver qué hacemos ¿Vale? Ay Qué bloqueo me ha hecho, ¿no? Me ha hecho un bloqueo bastante fuerte Ojo, Modric Que pierde Vale, se podría liar ahí, ¿eh? Se podría haber llegado a liar A ver ¿Quién entra? ¿Quién entra al pasillo central? No entra nadie, tío Vamos a ver Si antes hemos marcado un gol así Vamos a repetirlo Va a volver a funcionar Joder, qué golazo, ¿no? Joder, qué buen gol, tío Nos llevamos el balón ahí Con esa entrada En la presión Y acabamos marcando Un golazo, tío Un golazo con la pierna mala Además Perfecto, tío Pues Dos a uno Y ojo al fallo Ojo al fallo Va a ser el tercero Dos de ventaja Y tres a uno Atric, además Perfecto Perfecto, la verdad No podía ir mejor Hemos marcado ahora dos goles rápidos Que nos van a venir Perfecto Nos van a venir muy, muy bien Esos Dos goles de ventaja Ojo que Vuelvo a hacer la misma No me lo puedo creer Vuelvo a hacer la misma Y vuelvo a marcar Pero otra vez se la come Modric De hecho, Modric Se ha tirado Pero Parece que no ha llegado Oye, tío Ese amago Ese amago Que antes En FIFA 15-16 Era tan efectivo Ha muerto, tío No te vas Ni una vez Con eso No te vas Ni una vez Haciendo eso Vale Es buena esta Es buena esta Para Cinchenko Es buena Hasta que para Cinchenko 3 a 2 Esto se ha convertido En un corre calles Y toma gol Toma gol, tío De 3 a 1 Al 3 a 3 Y me han llegado Tres veces Han llegado tres veces Y han marcado Tres goles Es así de simple Tío Como aguanta la máquina Tío Como aguanta la máquina Ojo Ojo porque la va a tener Y la va a tener Y va a marcar 3 a 4, tío Del 3 a 1 Al 3 a 4 Me parece increíble Me parece completamente increíble Hazard es que no para una Hazard no para una Y Cinchenko y Fernandinho Sí Es la diferencia, ¿no? La principal diferencia De todo esto A ver A ver qué podemos hacer aquí A ver ahora Y a ver si desde aquí Cruzando No Muy cruzado Modric Que tampoco va a ganar La posición Y ojo que Fernandinho Vale 1 contra 1 Para Hazard Y ahora ahora Y ahora ahora Sinceramente Cinchenko Te la comes No, Cinchenko Cinchenko para que se lo va a comer ¿Sabes? Cinchenko para que se lo va a comer Me jodería bastante perder El tercer partido Porque perder el tercer partido Significa tener que repetir Los dos que has ganado Además de repetir el tercero Evidentemente Hazard llega Hazard llega Qué grande eres No, grande no es No es alto Pero bueno, ha llegado Lo importante es que ha llegado Ese balón, ¿vale? Y que ha conseguido Empatar el partido ¿Vale? Atrás, ¿no? Pero arriba evidentemente Sí que aporta 4-4 estamos A ver si tienen un error así Antes de acabar la primera parte Uff Lo que podría haber tenido Es otro gol Fernandinho No me paras No me paras No me paras Cinchenko no me paras Tú tampoco No me para nadie 5-4 Tenemos el póker ¿No? Sí, creo que sí Porque antes ha marcado Hazard Vale, pues tenemos el póker Y además el 5-4 El gol que de momento Nos coloca por delante Aunque ya hemos estado En esta situación antes Vale, pues Esperaba un partido Similar al del Dortmund Y está siendo un partido Similar al del Liverpool Esa es la realidad, ¿vale? Esa está siendo la realidad No descartéis que el partido Acabe 9-8 A ver, ¿me la llevo? ¿Me la llevo? Sí, sí Tocamos atrás Con calma Aguantamos ese balón Luka Modric Luka Modric Que se la juega El tiro no era malo Pero Cinchenko se posiciona bien Para blocar A ver Eden Eden, ¿qué hacemos? Eden, ¿qué hacemos? Eden Míralo Ahora sí Ahora sí ¿O no? Cinchenko Cinchenko, ¿dónde ibas? Cinchenko, ¿dónde ibas? No sé qué ha pasado ahí, eh No tengo muy claro Qué ha pasado ahí, la verdad Cinchenko que se ha equivocado Se ha ido para el lado contrario Eh... Al que yo me he dado la vuelta Vale, pues bien Bien, porque Volvemos a meter dos de ventaja Aunque ya habéis visto que esto Desaparece rápido Hemos pasado antes un 3-1 Un 3-4 Vale, ojo, ojo Iba bien esa, eh Iba muy bien esa Tira, Modric Tira Tira, Modric 7-4 Ahora sí, eh Ahora sí, ya tres de ventaja Ya es otra cosa Tres de ventaja ya es otra cosa, eh Pues igual A ver, no se va a asemejar A ninguno de los dos resultados anteriores ¿Para qué nos vamos a engañar? Ni va a ser un 3-1 Porque Está habiendo muchísimo más goles Ni va a ser un 9-8 O al menos no parece Porque tenemos ahora mismo tres de ventaja Toca atrás, toca atrás Toca atrás Con calma Con calma que tenemos tres de ventaja No tenemos por qué atacar A ver, no tenemos por... Joder Iba a decir, no tenemos por qué atacar Pero Si se puede marcar, se marca Lo que pasa es que el tiro ha sido lamentable A ver, a ver, a ver Ojo Se ha quedado mi jugador tirado, tío Tampoco creo que haya sido para tanto Para Modric Por suerte nos cae el rebote Y ojo, Hazard A ver, va Vale, bien, bien, bien Tocamos, tocamos Sin prisa Mira, Hazard Mira, Eden Mira, Eden Lo va a perder ¡Ojo! Ojo el error de Zinchenko Ojo el error de Zinchenko Llega al 8-4 Cuatro goles de ventaja Con esto ya No se nos puede escapar Al menos la semifinal La final todavía hay que jugarla Y será contra Edvan Gilles Seguro El flipado Edvan Gilles Alias El flipado Ojo, ojo Eden Uf, ha blocado bien Mejor de lo que esperaba Modric Luka 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 ¿Qué hacías? Anímate, anímate Yo me he quedado atrás Anímate a tirarte desde ahí Está bien que se haya animado Está bien que se haya animado Desde ahí, por ejemplo Fernandinho podría haber tirado Y no sé por qué me lo ha hecho Pues toma Zinchenko Pilla la crack 9-4 5 de ventaja Vale, ya el partido este Está claramente decidido A nuestro favor Primera parte que ha sido Como el partido contra el Liverpool Y segunda parte que ha sido De dominio absoluto Porque hemos Eh En la segunda parte tenemos un Un global de 4-0, eh Ha sido 5-4 la primera parte 4-0 la segunda Ha sido Eh Han sido Dos partidos Completamente diferentes A ver Que ahora pueden marcar Pero No van a meter 4 goles Vale Toca atrás Quedan 30 segundos Y Yo me voy a aguantar con la cámara Vamos a asegurar resultados A ver Tampoco vamos a asegurar resultados Tío Le saco 5 Le saco 5 goles Vamos a intentar buscar el décimo No Al menos no en esa jugada 1-1 Y Hazar que se quita de la portería Es que esto de que los jugadores Se quitan de la portería De verdad A mi me parece flipante Yo no se si esto lo hace el juego Para añadirle más dificultad al partido O que Pero si a mi me parece Alucinante Porque si Lo sé de ellos No se quitan de la portería Yo no veo a Cinchenko Quitarse de la portería Ni a Fernandinho Ni nada Bueno Marquemos el quinto 5-1 Es el global De esta segunda parte Y llegamos a los 10 goles Tened en cuenta Que en el partido contra el Liverpool Realmente hemos llegado a 8 Y el noveno ha llegado ya En el gol de oro Vale Pero en este partido En el tiempo normal Hemos llegado a 10 goles Me mando a Hazar a tirar A ver si colaba Pero no ha colado Igualmente ganamos el partido Le hemos metido el doble de goles Que ellos Así que perfecto Si, si, si Mira que carita se lo ha quedado a este Que este también iba de flipado 10-5 Bien Buena victoria Ay, me parece Fernandinho A ver que Que jugada ha hecho Fernandinho Para aparecer aquí Ah, especie de junior Ah, vale Vale Pensaba que era Fernandinho Sí Llámame loco, eh Llámame loco Pero pensaba que era Fernandinho A ver, este gol No sé si ha sido el mejor Le he hecho un caño a Cinchenko Eso es así Tampoco No sabría decir Si ha sido el mejor Ocho goles No he dado ninguna asistencia Dieciocho Tiro, veintiún Pases, siete entradas Cero Bloqueos Nueve con ocho Y seguimos subiendo Tres puntos de habilidad Tenemos Perfecto Bueno, tres puntos de habilidad Conseguimos Sumados a Creo que Uno que tenía Vamos a ver Vamos a ver cómo está el tema Creo que tenía uno O algo así Vamos a verlo Antes de continuar A ver si me deja No Tenemos algo mejor A la izquierda Mi izquierda Oye, mueve la cámara No, perfecto Bien Estamos en el Pro Street Este en Nueva York Y ahora Corta ¿Te importa? Oh, lo siento Tenemos una entrevista Para televisión ¡Qué guay! Será un segundo Tenemos una agenda Ahora vuelvo, sí Son diez minutos como mucho Sí, sé puntual Qué graciosa Bueno, es una pena Que no estén la mayoría De leyendas Las han sustituido Por jóvenes que La verdad No estamos al mismo nivel Tremendo flipado, eh Yo tengo una invitación Igual que la tuya Díjalo ya, ¿quieres? A esto me refería La juventud no tiene respeto Me estás poniendo A parir en televisión, colega Eh, yo solo digo la verdad ¿Te crees que has inventado Este deporte o algo así? Vale, vale Sí, ya vale Suficiente Largo Tú y tu guardaespaldas No sé quién te crees que eres ¿Qué le pasa al vanguil? Es eso Oye, tienes que aprender A lidiar con los haters, tío Sé de qué va eso Qué vergüenza Y encima pierdo la cabeza Delante de ti No, no, no Debes usar ese fuego Pero en la pista Es ahí donde es útil Sí, es verdad Sí, sí Todo esto Blah, blah Solo pierdes tu tiempo Y energía ¿Vale, tío? Guay Gracias, tronco Paso de historias Grande, grande Vinicius Que dice que Que hay que aprender a lidiar con los haters Que bien lo sabe él Pues sí La verdad es que sí Que bien que lo sabe Bueno, pues Le hemos metido eso ahí Ya nos quedan solo 5 puntos de habilidad Para conseguir los 5 de pierna mala ¿Vale? Que creo que va a ser Un avance importante Y en principio Ya solo queda la final Por favor, no quiero perder la final Porque si no me toca repetir todo esto No, bueno A ver 9-8 3-1 10-5 Me has pasado de ganar De diferencia de 1 Después diferencia de 2 Y en las semifinales Diferencia de 5 goles ¿Cómo acabará la final? ¿Contra Paris Saint-Germain? Pues no lo sé ¿Qué tendrá Paris Saint-Germain? Pues me huele Anda, mira Ahora sí me pones jugadores defensivos ¿Eh? Para la final sí Casemiro y Carvajal Pues mira No me voy a quejar Lo más mínimo Es que no me voy a quejar Nada Gracias Gracias por ponerme a Casemiro y a Carvajal Que van a cortar ahí Todo lo posible Vale, pues Casemiro y Carvajal Que se unen al equipo Y Sale Madrid-Chiacar Y nos vamos a enfrentar a un Paris Saint-Germain Que igual sale con Neymar y Mbappé No lo sé No sé Es que esto de que vayan dando defensas ahora Sale con Cavani y Bernal Y por supuesto El flipado de Edwin Gilles Que va con todo el casco Vamos a ir intentando poner balones aéreos Porque si no sabemos que los van a ganar Vamos a por el partido Venga Venga, vamos Casemiro Casemiro que va a bajar A ver Ofensivamente van a aportar menos Pero vamos a ver Que esto es Fútbol 3 Que tampoco es que tengan que aportar muchísimo ofensivamente Uf Casemiro lo ha tenido ahí Casemiro lo ha tenido ahí Casemiro lo ha tenido ahí Pero Casemiro se ha venido arriba Y ha dejado todo el hueco atrás Para que marque Cavani Bueno, a ver Casemiro que está muy bien Que te quiera sumar al ataque de vez en cuando Pero Claro Si se queda alguien atrás Porque si no Tenemos este problema Ojo Bernat Que se la ha jugado Ojo Bernat Que se la juega Ojo Bernat Que se la sigue jugando Ojo que me salvan la primera No, no lo creo Que ha dado al palo eso Le he tirado demasiado bien sin querer Porque me he equivocado ya No sé ni a quién estaba dando Madre mía Qué suerte tío Qué suerte ha tenido aquí el Paris Saint-Germain Ha tenido muchísima suerte La cosa es que veis que Veis que los dos se quedan atrás Cosa que no me parece mal para defender Pero necesitaría un poco de apoyo arriba El que ha bajado El que ha bajado El que ha semido El que sea Tío, es que Ese regate me sale muy fácil Es uno mago Es uno mago de tiro Posándosela por detrás Lo que pasa es que No funciona, tío Es que no funciona Es que no te puedes ir con eso de nadie Tócalo a Carvajal Vámonos No, no Si es que da igual, tío Si es que Incluso teniendo un delantero Que es Cavani Saca el balón como quieren Yo creo que esto ya Ha causado el juego Que quiere que mis jugadores Se dejen los goles Y los suyos los paren Si no, no entiendo esto A ver, a ver, a ver ¿Qué me está vacilando, tío? ¿Este o qué? ¿Qué me está vacilando? ¿El inútil este o qué? Muy bien, Carvajal No acompañé la jugada, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Tenía toda la pinta De que iba a acompañar la jugada Y no lo ha hecho Y ahora Cavani Que me para Para esta, tío Para esta también Empatamos Mira, ahí en la cara de este Perfecto Uf Uf, 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 uf Con calma, ¿eh? Está siendo un partido Complicado, ¿eh? Tiene pinta de que va a ser Un partido bastante difícil Venga, a ver, crack Nada más, espérate que se la lleva Vale A ver A ver, a ver Jugadla con calma, ¿eh? Jugadla con calma Y sobre todo con criterio A ver A ver qué hacemos Uf Uf, a la presión de Cavani Uf, la presión de Cavani Ojo, hay que a rebajar Con que hace miro Que hace el segundo Perfecto Remontamos el gol de Cavani Y de momento Estamos ganando De momento Queda partido aún, ¿eh? Queda partido Aún Bastante Ojo, Carvajal Te la llevas Te la llevas Te la llevas Para El rebote Lo saca también No me lo creo He dado triángulo Pensaba que le iba a estar el largo Y no, no, no Ha dejado ahí corta Vale Pues nos vamos aquí de Bernat Y fallo Inexplicablemente Delante de Cavani Vale, bien que se miro ahí Atento a la Ayuda No me la des Tío Si tengo a Bernat Encima No me la des Sigue tú Podría haber seguido ahí Perfectamente Casamiro Y haber tirado Claro, no se habría quedado Nadie atrás Es verdad Pero Creo que habría servido Carvajal Que bien, tío Carvajal Que bien Que la presión Se la prueba Al flipado De Edvan Y marca el 3-1 Nos ponemos Con 12 ventaja Este ahora Este ahora Se va a quedar Muy calladito Se va a quedar muy calladito Este ahora Sube tu Casamiro Míralo Míralo Que bien lo jugamos Tío 4-1 Perfecto Tío Es que Casamiro Carvajal No tendrá la calidad De Modric Y de Hazard Pero Sirven Sirven bastante bien Ofensivamente Y sobre todo Ofensivamente Cortar más Pues bien Parece que vamos a ganar esto Aunque queda toda la segunda parte Y perfectamente Cavani podría haber marcado ahí El 4-2 4-1 Nos vamos al descanso Y 4-1 Es una ventaja De sobra Es una ventaja de sobra Tío Esto tiene que ser nuestro Vale Bernat Cavani Y Edvan Jones Van a pillar Van a pillar Espera Va a Mbappé O a Animar Tío Pero Si que es verdad Que la primera vez Que me sacan un atacante Es el primer atacante Que me sacan Ojo que ataca Ojo que ataca Ojo que ataca Ojo que marca Juan Bernat Mal defendido Mal defendido Por nuestra parte Estamos 4-2 Seguimos teniendo Dos de ventaja Pero Yo voy a ir Sin prisa Me voy a atacar sin prisa Esto es así A ver Casemiro Casemiro No te vayas muy lejos ¿Qué hace tío? ¿Por qué da el taconazo tío? Le estaba pasando Arriba a Casemiro Y ha cogido Y ha dado el taconazo atrás Y creo que a Carvajal Vaya Bien intentado ahí Casemiro Aunque sin mucho éxito Casemiro Baja tu Baja tu banda Mira Ha bajado Carvajal Ha bajado Carvajal Espérate Uff Menos mal que la ha sacado Menos mal que la ha sacado Menos mal que la ha sacado Porque quedarnos ya Un gol de ventaja Si que habría sido peligroso Quedando todavía Dos minutos de partido Ojo Casemiro Juegatela Juegatela Casemiro Claro que si tío Que misil De Carlos Enrique Casemiro Que hace el 5-2 En este partido Contra Paris Saint-Germain Muy bien tío Muy bien Tremendo misil eh Tremendo misil Casemiro Píllala Píllala eh Píllala Píllala Di ahora No se que de los jóvenes Que tienen poco respeto Dilo Dilo Poco respeto Te voy a decir Cuando estaba Cuando estaba Vacilándome ¿Sabes? Vaya tela Vaya tela El flipado este Vamos a atacar Venga Ya vamos a ir a por más Tío Ya vamos a ir a por más Joder ¿Por qué no tendré yo la precisión De la máquina? Porque no soy una máquina Básicamente Buena jugada ahora Con Carabajal Dando el paso atrás Y yo entrando solo Para marcar El 6-2 Claro ahí Ahí realmente He arriesgado Pero a ver Con 5-2 Como para no arriesgar ¿Sabes? Vamos a arriesgar Porque ya no perdemos nada Buena presión Ahora me voy a meter No me ha dejado entrar eh Os juro Que no me ha dejado entrar Quería meterme dentro De la portería No me ha dejado Meterme dentro De la portería Pues toma No me ha dejado Meterme dentro De la portería Y en el contraataque Marca Kovani Pensaba que me iba a dejar No me ha dejado entrar Pues nada Ya por lo menos lo sé ¿Vale? Por lo menos me entero de eso En un partido que estaba ganando 6-2 Vale, está bien saberlo No me puedo meter en la portería En volta No puedo entrar en la portería Tengo que tirar antes ¿Vale? Ya lo sé para la próxima Ha llegado a la línea Y supongo que lo habréis visto Se ha parado Ha parado el balón en la línea Sin entrar Pues nada Pues ya lo sabemos Oye No me puedo meter Con el balón en la portería Vale Vaya pase Vaya pase Vaya pase Bueno estamos entre 3 Tampoco nos vamos a ir a rayar mucho Que a Semiro no llegará eso Claro que no llegará Claro que va a llegar Y va a subir al ataque Tócalo a Semiro Tócalo a Semiro que vas a subir Y vas a marcar El 8 El 8 No Pues le va a dar palo Le va a dar al palo Le va a dar al palo Carvajal que salva Perfecto Yo no sé qué hago tirado en el suelo No lo sé Semiro madre mía Semiro con las skills Que a Semiro con las skills A tope Como se la roba Al flipado Y casi marca Seguro que dirá que es por el equipo O algo Os imagináis tío Que le pone como excusa El equipo Que estamos nosotros con el Madrid Y él con el Paris Saint-Germain Sería un poco lamentable No lo vamos a negar Que sería un poco lamentable Es Cavani Cavani Con el Lila Si es el Lila Es el Lila Es el flipado de De Evangil Ya me cae mal este tío Me cae muy mal este tío Después igual recula y tal Pero No será lo mismo 7-3 Ganamos a Paris Saint-Germain Vale a final de este torneo En Nueva York Aquí tenemos a los jugadores Felicitándonos No saludes No saludes a Evangil No saludes Y ahí vamos a levantar la copa Tío Ya estamos a tope Con Carvajal y Casemiro Hombre Estaría bien que hubiesen estado Por ahí Modric y Hazard Ya que han participado también Pero bueno Carvajal y Casemiro Son los que aparecen aquí con nosotros Levantando el trofeo Y ahí lo tenemos Tres goles Una asistencia 12 tiros 18 pases 4 entradas 0 bloqueos 9,8 de valoración Seguimos subiendo nuestros Atributos Tenemos Ya pantalón de sándal De camuflaje Para carretera Vale Tenemos un Una prenda épica Bien Y aquí tenemos el torneo ganado 1500 Son 1845 en total De momento Creo que no he comprado Nada con las monedas Sinceramente No sé si compraré algo No sé No soy mucho yo De esto de De comprar cosas Para los personajes Y poner a personalizar Jugadores y tal Aquí lo tenéis El último jugador callejero Que queda El rey y ganador Del New York Pro Street Tournament Revy Tienes que estar flipando Tío Sí, sí Bueno No está mal No Nos vamos a comer El mundo Peña Ya te digo Van Gills Van Gills Van Gills Perdona No te he oído Tronco ¿Qué es lo que decías? No tienes nada que decir Buen trabajo Muy bien hecho Pero Deberías llamar allí Muy bien jugado Tú también has estado bien Tío La gente ya está hablando Sobre qué haréis en Buenos Aires Si ganáis Se os abrirán un montón de puertas Hazme caso Sí, claro Tío Pero bueno Antes de eso Hay mucho trabajo por delante Jay se ha recuperado de la lesión Y hemos Rehecho El equipo Ahora tenemos que trabajar Que planificar Y que entrenar Ya sabes Genial Con esa mentalidad No tardarás en estar con los pros Suerte hermano Igualmente Sí Boom Chao Chao Se me hace muy raro Escuchar a Vinicius Con esa voz Porque era el lado real De Vinicius Tío No sé tío Tanto les costaba Doblar a Vinicius Parece que tiene Bastante importancia La historia Ha parecido ya bastante Pero No sé Tanto les costaba Que Vinicius Vinicius real Doblase esto No sé Es lo que digo Igual el Igual el Volta en portugués Si está doblado Por Vinicius Sí señor Jay Eso pinta bien ¿Y tu equipo de grabación? Oye Ya están aquí casi todos ¿Listo para entrenar? ¿Qué tal Nueva York? Fue genial Qué pena que no fueras Sí, bueno Yo estaba allí Con la maleta en la mano Esperando A que me llevaran Y recibo un mensaje Diciendo que estoy fuera Y mientras le daba Y mientras le daba vueltas A qué había hecho mal Recibo una llamada De Manguils Un gran amigo Me habría acabado Enterándolo Tenéis en vuestro canal Porque no podíais Callároslo Tuve una conversación Con él Le dije que quería Montar este equipo Estos jóvenes No respetan nada Jay Suben unos cuantos vídeos Y creen que nos pueden Quitar lo que llevamos Una vida currándonos Y yo discutí con él Porque sabía Lo que valéis Quería creer que Esas cosas de internet Eran sólo para promocionarse Y que lo importante Era jugar al fútbol Eh, para mí sí que lo es Me has avergonzado Delante de mis amigos Y está grabado ¿Cómo pensabas Que iba a reaccionar? No, no, no fue eso Lo que pasó, Jay ¿Y qué pasó entonces, Red? Lo de Nueva York Salió de la nada Bea Ni siquiera me dijo A quién reemplazaba ¿Crees que lo habría Aceptado si hubiese sabido Que era tu puesto? Ya lo dijo, eh Gánate El respeto Ya pagarás por tus actos ¿Acaso crees Que me conoces? Pues sé Que todo gira Siempre en torno a ti ¿A mí? Hemos recorrido el mundo Nos hemos machacado Hemos rehecho este equipo Y todo por ti, Jay ¡Por ti! ¿Te crees eso? Jay El equipo está aquí Queremos entrenar De acuerdo Seguimos luego, ¿vale? No vale la pena Disfrutad en Buenos Aires Pues se ha rayado Se ha rayado bastante Vale, ¿ya vamos a Buenos Aires o qué? Anda, mira, pues Parece que ya lo siguiente es Buenos Aires Estamos llegando al final, ¿no? Digamos, de la historia de Volta Ese estadio debe su fama A la organización del Campeonato Mundial Volta Cuando participes en otro nuevo juego Es un partido único Notarás un ambiente muy profesional En las gradas Y aparece Jay Jason Quezada De Iziño Jay Como queráis llamarlo Como el personaje importante, ¿no? Digamos, de aquí Vamos a viajar al destino, ¿vale? Vamos ya directos al Mundial, tío Pues bien, supongo, sí De hecho, al llegar a Nueva York Vimos que recibíamos ya la invitación Gracias Tío, para estas cosas Podrían cambiar de ropa los personajes Aunque no la elija yo, ¿no? A lo mejor un trajecito, tío O ir mejor vestidos, ¿no? No ir vestidos... Que poco espacio Para jugar ¿Qué? Era por romper el hielo Ya Jay está disgustado Se le pasará Ya es muy tarde para eso ¿Escribo alguna leyenda al llegar? Solo nos falta uno Quizá haya alguien bueno En Buenos Aires Es que siento Que hemos fracasado Yo he fracasado Vamos de camino al campeonato del mundo ¿Ves a esta gente? Van por ti Yo creo que eso no es fracasar Dicen que nos falta uno A ver No falta nadie Tenemos jugadores de sobra Pero bueno, dicen que falta uno Sí, bueno, lo que tú digas Podríamos ver un poco la historia O podríamos hacer este talento volta ¿Vale? Yo creo que vamos a hacer este talento volta Y... Con esto dejaremos el episodio de hoy ¿Vale? Vamos a hacer esto Es un reto contra Jay Regatea y marca a lo largo de varias pistas Consejo de intentar sacar al defensa de su posición En las situaciones de uno contra uno ¿Vale? Vale Ah, que ese es el límite Espérate, pues tendré que ir a por el balón, ¿no? Bueno Bueno, voy sin mal Ah, vale Hay balones aquí Supongo que si hubiese cogido ese balón de ahí antes Bueno, joder Lo he echado fuera, en serio Uf, es complicado Vale, muy bien Pues nada No he metido ninguna Ahora, ¿qué pasa? Que tienen que atacar a él No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea A mí me están dando puntos, ¿eh? Por ir corriendo Vale ¿Puedo tocar el balón con esto, no? Vale Me dan más puntos Si lo doy contra eso Vale Adiós, tío No me lo puedo creer Venga, sí Me choco con la portería Venga, algo más Vale He hecho más puntos, ¿no? Vale No he conseguido regatearle ni una vez Pero después de aquí en las porterías Pues sí que hemos ganado nosotros Vale Nos dan estas recompensas Ha sido un juego un poco raro, ¿no? Porque Es que, no sé Igual de lo del uno contra uno Tenía la posibilidad de coger yo y el balón antes que yo Y al cogerlo yo antes Pues era yo el que tenía que marcar No lo sé, ¿eh? No lo sé cómo Cómo iba eso exactamente Pero ha sido un poco Un poco raro, la verdad Si era yo el único que podía marcar en esa situación Tenía yo una clara ventaja para ganar De todas formas, he ganado sin meter ni un solo gol ahí, ¿eh? Así que Ni tan mal Vale, pues Listo Yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí He tenido que parar, creo, un par de minutos No lo sé Yo creo que más o menos estaremos en media hora Si llevo menos Pues llevo menos, tío Es que tampoco hay mucho más que hacer ahora mismo Podríamos entrar, pero Yo creo que ya vamos a ver la historia nueva Con Jay Supongo que lo veremos ahora en Buenos Aires Lo veremos en el siguiente episodio Vale, esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós